Shalom y bienvenidos a Vía Hafta y Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarásaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué tan interesado estás en las profecías? Tristemente hoy la mayoría de los creyentes no invierten mucho tiempo aprendiendo sobre profecía. La mayoría de los creyentes simplemente piensan, bueno, todo estará bien al final. Yo tengo mi fe, conozco las promesas de Dios con respecto a su reino. ¿Para qué tengo que aprender sobre profecía? La respuesta es, para que puedas ser hallado fiel. La profecía nos prepara. De hecho, si vemos en el libro de Apocalipsis, encontramos que existe una conexión entre la profecía y el testimonio del Mesías. Así que mientras más sepas sobre profecía, mayor capacidad tendrás de vivir de un modo que refleje el testimonio, el carácter, los caminos del Mesías Yeshua. Toma tu Biblia y ve conmigo a la profecía de Zacarías, capítulo 1. Ese nombre Zacarías es muy importante. Proviene de dos palabras en hebreo. La primera, Liskor, que significa recordar. Y esta palabra es importante porque uno de los lugares donde aparece es en el libro de Éxodo. Y cuando Dios recuerda, Él responde. En primer lugar, ¿sabes qué recuerda a Él? El pacto que realizó con su pueblo. Y debido a ese pacto, Dios responde, Él recuerda y así lo hace. Así que el término, Zajaria o Zacarías, significa el Señor recuerda. Él quiere moverse en esta situación sobre la que estudiaremos en la profecía de Zacarías. Para hacer una cosa. Podemos resumir este libro, esta profecía, con un pensamiento. Y este es el establecimiento del reino de Dios. Si tú quieres saber lo que debe ocurrir, lo que debe pasar en los últimos días, antes del establecimiento del reino de Dios. Entonces, este libro, Zacarías, es para ti. Ve conmigo, por favor, el capítulo 1, verso 1. Nuestra meta es estudiar un capítulo cada semana, hasta completar todos los 14 capítulos que componen la profecía de Zacarías. Entonces, leemos en el verso 1, en el octavo mes. Y de nuevo, la mayoría de la gente se topa con esto y dice, ¿y a mí qué? Es mera información. Pero es mucho más que eso. Hay una verdad espiritual. El número 8, en la numerología hebrea, tiene que ver con el reino. Y también está relacionado con redención o con aquello que es nuevo. Es muy importante entender que nada en la escritura está escrito simplemente por casualidad, sino que busca brindarnos información que nos permita responder correctamente y tener una mayor percepción y entendimiento de lo que Dios quiere comunicarnos. Entonces, esta profecía inicia así. En el octavo mes, vemos que también tenemos el segundo año de un hombre, Daríuvish, que es Darío. Es importante que sea su segundo año. Hemos comentado anteriormente que el número 2, una de sus interpretaciones tiene que ver con dos opiniones, dos puntos de vista diferentes. Y lo que veremos aquí es que existe la perspectiva humana y la perspectiva de Dios. Solo cuando entendemos la profecía, seremos capaces de percibir el camino de Dios y responder con fidelidad, siendo parte de su reino, parte de su mover y de lo que Él hará, en vez de levantarnos en oposición a todo eso. Leemos en este primer verso que la palabra del Señor vino a Zacarías. Pasemos al verso 2. Aquí nos dice que debemos recordar algo. Nunca olvidemos la historia, especialmente la historia bíblica. Al ver el verso 2, leemos que el Señor estaba enojado con los antepasados. Esta es una palabra muy importante. La palabra kazaf, que significa enojo o ira. Pero en el hebreo moderno, esta misma palabra es usada para crema batida. Y eso suena tonto. Pero si alguna vez has visto un perro enojado o un animal que se agita en gran manera, algunas veces ellos forman una espuma en sus bocas. Y de eso es que se trata esta palabra. Se trata de una ira que es tan fuerte que la imagen aquí es como si Dios estuviera formando espuma en su boca debido a la ira que siente. ¿Contra quién? ¿Contra los antepasados? ¿Y cuál fue el resultado de esto? Galut o el exilio. Estamos hablando sobre el exilio a Babilonia. Esos 70 años en los que los hijos de Israel no habitaron en la tierra prometida. Lo que vemos aquí en los días de Zacarías es que Dios ha retornado a su pueblo de regreso a Judea y Jerusalén con una esperanza, con un futuro y con un plan. Pero una vez más, la pregunta es, ¿responderá correctamente el pueblo a este plan? ¿O cometerán el mismo error de sus antepasados? Empezamos aquí diciendo, en el verso 2, que Dios estaba enojado con los antepasados, con una gran ira. Verso 3. Y les dijo a ellos, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara el Señor. Esta expresión, Neum Hashem, en hebreo, tiene que ver con una promesa. Dios nos está extendiendo una promesa a nosotros. Si nos volvemos a Él, es decir, si respondemos a su llamado, hay una promesa. ¿Y cuál será? Que Él responderá a nosotros. Mira de nuevo el verso 3. Dice, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de las huestes. En este primer capítulo vemos continuamente que Hashem, el Dios de Israel, se refiere a sí mismo como el Señor Dios de las huestes. La palabra huestes tiene que ver con ejércitos. Es una expresión profética que tiene que ver con el poder de Dios. El poder para llevar a cabo su voluntad. Y eso es lo que nos está ofreciendo. Que su voluntad pueda hacerse realidad en nuestras vidas como individuos y en la vida de su pueblo, es decir, de los hijos de Israel. La pregunta es, ¿cómo responderán ellos? Verso 4. Les dice aquí en el verso 4. No sean como sus antepasados, a quienes llamaron los profetas. Lo primero que quiero que veas es esto, que los antepasados prestaron muy poca atención al llamado de los profetas, y eso les produjo gran dolor, dificultades y otra palabra, desastres. Déjame compartir contigo hoy, que si no eres alguien que estudia las profecías, que no conoces su mensaje, entonces te encuentras en camino hacia el desastre espiritual. No hablo sobre dónde pasarás la eternidad, sino de cómo será tu vida, especialmente si vives en los últimos días. No serás hallado fiel y no cumplirás las instrucciones que la palabra de Dios te da. Leer la profecía, entender la profecía, de hecho, bíblicamente hablando, hay una estrecha relación entre la profecía y el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, como dice Juan el Bautista, simplemente se trata de producir buen fruto. Así que te pregunto, ¿estás viviendo una vida de arrepentimiento? No será así a menos de que entiendas el testimonio de los profetas. Verso 4. No sean como sus antepasados, a quienes llamaron los profetas, los antiguos profetas, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, hicieron un llamado, pero ¿qué ocurrió? Dice que ellos los llamaron para que retornaran, es decir, para que abandonaran voluntariamente los caminos incorrectos, los caminos del mal y las obras del mal. Es importante ese orden. Primero dice la palabra derj, que significa camino. Debemos estar en el camino correcto para poder hacer las obras correctas. Si entras al camino incorrecto, el resultado naturalmente será obras incorrectas, es decir, pecados. Es vital estar en la ruta correcta. ¿Y cuál es nuestra guía? La palabra de Dios. ¿Quién nos dirige? El Espíritu Santo. Solo cuando atendemos a las Escrituras y clamamos en oración, ¿por qué lo digo? Pues fíjate lo que dice la siguiente porción de este pasaje. En el verso 4, dice, Regresen de sus malas obras y sus malos caminos. Realmente lo dice al revés. Regresen de sus caminos y de sus obras. ¿Qué más dice? No sean como sus antepasados que no escucharon ni oyeron. Bien, dos palabras son usadas aquí y son muy importantes. La primera palabra para atender o escuchar tiene que ver con escuchar, pero con un propósito. A veces yo escucho algo y desearía no haberlo hecho. Escucho algo y no presto atención. Pero esta primera palabra, Shemach en hebreo, tiene que ver con escuchar con el propósito de dar una respuesta fiel. Yo quiero escuchar para poder responder. Y él dice dos cosas. Es solo cuando escuchamos con ese deseo de responder, de obedecer, de ser fiel, entonces, ¿qué? Vamos a oír. Las dos palabras, escuchar u oír, son distintas y aparecen juntas aquí. Para decir que el primer mensaje general, el primer mensaje general busca captar nuestra atención para que sepamos que debemos hacer algo. Y una vez que lo hacemos, ¿qué ocurre? Hay un segundo mensaje. Hay un oír más profundo, una guía espiritual que nos mueve hacia adelante en el camino. Así que dice estas dos palabras. Verso 5. Aquí tenemos una lección de historia. Zacarías hablando con la gente les dice. Quiero que consideren algo. Sus padres, ¿dónde están? Fueron al exilio. Y la primera generación, la segunda generación y la tercera generación murieron allí en Babilonia. ¿Dónde están sus padres? Y los profetas, dice después, han de vivir para siempre. Es decir, hay un límite. Hay un final para la profecía. O sea, los profetas no llamarán insistentemente una y otra vez, sino que eso acabará. Y cuando fallamos al responder o escuchar, ¿qué pasa? Tal como pasó aquí. Un desastre. Verso 6. Pero mis palabras y mis juicios, que mandé a mis siervos los profetas, ciertamente han alcanzado a vuestros padres. Lo que quiere comunicar aquí es una verdad muy sencilla. Y es que las palabras de los profetas eran ciertas. Ellos colocaron ante el pueblo dos caminos, el camino de Dios y su propio camino. Y dijeron, si transitan por su propio camino, ignorando la verdad profética, ignorando las palabras de los profetas, entonces estas cosas les alcanzarán. Y es exactamente lo que ocurrió. Mira la segunda mitad del verso 6. Aquí habla sobre su situación presente. Gracias a la fidelidad de Dios, y la profecía era que por 70 años estarían en el exilio. Y Dios completó esos 70 años y empezó a traer al pueblo de vuelta. Regresaron y dijeron, tal como lo tramó el Señor. Y esta palabra para tramar, semejante a planificar, tiene una connotación negativa en hebreo. Dice, tal como el Señor dijo que haría con nosotros, cosas malas, Él hizo. Ahora, aprende estas dos palabras importantes en hebreo. Está el plan de Dios, lejad halá, es decir, su plan original. El cual es un plan bueno para bendecir, para asistir, para ayudar. Solo cosas buenas. Pero si rechazamos ese camino, si decimos no, y nos vamos hacia el otro camino, ve día va, es decir, después del hecho, habrá juicio. No habrán bendiciones, sino maldiciones. Esto es lo que el pueblo experimentó, pero Dios fue siempre misericordioso, y trajo de regreso a la gente con otra oportunidad. Les dijo a ellos, no actúen de acuerdo a esa voluntad, es decir, sus caminos y sus obras, sino que, en cambio, les habló de arrepentimiento y cambio. Avancemos al verso 7. Dice aquí, Y el día 24 del undécimo mes, el mes de Zebat. Aquí de nuevo, la mayoría de la gente lee esto y simplemente sigue adelante. Pero ese undécimo mes es un mes importante. ¿Por qué? Porque si lees Deuteronomio capítulo 1, lo importante de Deuteronomio es que este libro es la segunda entrega de la ley. Es un libro que tiene lugar en el último año del tiempo de los hijos de Israel en el desierto, en el año 40. Hablamos sobre la relación que tiene el número 40 con la transición. Así que Dios, una vez más, renueva su pacto con su pueblo. ¿Cuándo? En el mes 11, el mes de Zebat, en hebreo. Así que aquí, se nos dice en este pasaje que el mes 11 es el que causa que entendamos que Dios le está dando otra oportunidad a su pueblo. Él les está brindando otra oportunidad para serle fiel. Mira de nuevo. En el día 24 del undécimo mes, el mes de Zebat, en el segundo año del rey Darío, ¿qué pasó? De nuevo, la palabra del Señor vino a Zacarías, verso 8, y él vio en la noche. Aquí vemos una visión muy importante, una visión nocturna. ¿Y de qué trata esta visión? Bien, leemos en el verso 8. He aquí, un hombre cabalgando sobre un caballo rojo. Bíblicamente hablando, el color rojo es sinónimo de sangre, pero en este caso, sangre derramada o guerra. Estamos hablando, y recuerden que toda esta profecía tiene que ver con una transición de esta era hacia la era venidera, de este mundo hacia el reino de Dios. Y lo que vemos aquí es que esa transición será una transición muy sangrienta. Esto se enfatiza no solo por este primer jinete, sino que noten algo más. Hay otros jinetes y otros caballos. Mira de nuevo el verso 8. He aquí, un hombre cabalgando sobre un caballo rojo. De pie, ¿dónde? De pie, entre los Hadásin. La palabra Hadás es la palabra en español para mirtos. Es un tipo de árbol, podríamos decir. Y en su gran mayoría, cuando este árbol o este tipo de materiales mencionado en las Escrituras, las circunstancias pasan de una mala situación a una buena situación. Déjame darte un ejemplo. Ve por favor al libro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. En mi Biblia, aparece antes de cada capítulo de lo que ese capítulo se tratará. Y aquí dice, Rahameh Hashem de Kol Doresh. Es decir, la misericordia de Dios para todo el que lo busca. ¿Qué encontramos aquí? Al final de este capítulo se habla sobre un cambio. Mira por favor el verso 13. Dice, un cambio será dado. Y usa la palabra Naatz. Y la palabra Naatz significa en hebreo moderno algo como un chinche. Así que habla de un tipo de árbol que es muy espinoso. Uno cerca del cual no quisieras estar. Y dice que habrá un cambio. De este tipo de árbol a lo que se conoce como un borosh. Es decir, un abeto. Que es un árbol bueno. Y continúa diciendo que habrá otro tipo de cambio. De un sirpad. Que es otro tipo de planta espinosa. Aquí. A un mirto. O jadas. Así que todo esto nos está hablando de un cambio de lo malo a lo bueno. Y dice aquí. Que acontecerá. Que el nombre del Señor será una señal eterna. Y Él cortará. Es decir, Él hará un pacto. Entonces, esta idea del mirto. En hebreo. Habla sobre un cambio que se producirá. Que hará que los propósitos y planes de Dios sean cumplidos. Mire de nuevo. De vuelta a Zacarías capítulo 1. Lee por favor el verso 8 una vez más. Dice que. Este hombre. Que está sobre el caballo. Viene y habrá un énfasis sobre dónde se encuentra él. Él está parado entre los mirtos. No solo se nos dice esto una vez. Sino que lo vemos. Tanto en el verso 8. Como en el verso 10. Y nuevamente en el verso 11. Con el fin de enfatizar este cambio. Un cambio que traerá que Dios cumpla sus promesas para nosotros. Mire de nuevo el verso 8. Y después de este primero. Hubo otros caballos. Caballos rojos. Y muchas de las Biblias traducen esto como manchado. Pero si miras con cuidado la palabra es sirukim. Que es como un silbido. Un chillido. Entonces. ¿Qué elementos vemos? ¿Qué es el dos cosas? Sangre. Rojo. Y este silbido. Que es una palabra que de acuerdo a los antiguos comentarios rabínicos. Ellos dicen que es una palabra que inspira temor. Entonces habrá muerte. Y habrá miedo. ¿Y qué producirá esto? ¿Cuál es el último caballo que vemos? Blanco. Y el blanco en este contexto tiene que ver con conquista. Así que habrá un cambio. Habrá derramamiento de sangre. Habrá temor. Y se dará inicio a un nuevo liderazgo. Una figura nueva entrará a conquistar y gobernar. ¿Y de quién se trata? Veremos más adelante en las siguientes semanas. Que se trata del anticristo. Avancemos al verso 9. Y yo dije, ¿qué son estos, mi señor? Y me respondió el ángel que hablaba conmigo. Me dijo, yo te enseñaré lo que estos son. Verso 10. Y él respondió, aquel que estaba de pie entre los mirtos. Y dijo, estos son los que el señor ha enviado a todos lados. Es decir, a recorrer de aquí para allá. Esta profecía que estamos estudiando en Zacarías 1 y estos caballos es mencionada y aludida en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Y lo que vemos aquí es que estos caballos representan algo que es malo. Es decir, vamos a ver de acuerdo con el libro de Apocalipsis que tienen que ver con conquista, como ya vimos. Tienen que ver con derramamiento de sangre, con hambrunas y también con muerte. Todas estas cosas Dios las envía al mundo por una razón. ¿Cuál? Para producir arrepentimiento. Dios sabe que con mucha frecuencia no estamos enfocados, no respondemos, no escuchamos con el propósito de obedecer lo que hemos escuchado hasta que Dios llama nuestra atención. Y tristemente, la manera con la que con mayor frecuencia Dios llama nuestra atención, porque somos personas tercas, es mediante las dificultades y pruebas. Y es lo que dice aquí. Habrán muchas dificultades a nuestro alrededor. Y cuando esto suceda, mira por favor, al final del verso 11, dice. Y ellos respondieron al ángel del Señor, que estaba, una vez más, entre los mirtos, y le dijeron que estos son los que han recorrido para adelante y para atrás, hasta el final de la tierra. Y aquí, todo el mundo está sentado, descansando. ¿Qué significa este mensaje? La ilustración aquí es que hay un ser maligno gobernando. Esto es lo que representan estos caballos. Un cambio, una conquista, que en última instancia se convertirá en el imperio del anticristo. Y el mundo, a pesar de que este anticristo comete injusticias, promueve toda inmundicia, y todo lo contrario a la voluntad de Dios, el mundo estará descansando. El mundo estará en paz. Esto está siendo usado para mostrar un paralelismo con el hecho de que durante el tiempo de Zacarías, inicialmente no había templo. El pueblo estaba de regreso en Jerusalén. No estaban adorando ni sirviendo a Dios. Las cosas no funcionaban conforme Dios las había planificado. Pero todo el mundo estaba, ¿cómo? En paz con todo esto. Y Dios quiere un cambio. ¿Qué inicia este cambio? Mira por favor el verso 12. Y el ángel del Señor respondió y dijo, el Señor de los ejércitos, aquí está la clave. Este ángel le habla al Señor y le pregunta, ¿hasta cuándo, oh Señor, no tendrás misericordia de Jerusalén y de las ciudades de Judá, sobre las que has derramado tu ira durante 70 años? Lo que quiere que entendamos es esto. Israel ha pasado por un tiempo muy duro, estos 70 años. Y el profeta está mirando a Jerusalén y Judá. Y ve que los 70 han terminado. Han llegado a su fin. Pero no ha habido cambio alguno. Ni un cambio físico, ni un cambio espiritual. Entre el pueblo de Israel, Judá está en ruinas, Jerusalén también, y no hay templo. Entonces dice, Dios, ¿cuándo tendrás misericordia y traerás un cambio? Aquí hay una verdad muy importante. Al acercarnos al final de este primer capítulo, y por cierto, hay una diferencia en el número de versículos del capítulo 1 en hebreo y el capítulo 1 en español. Por lo que terminaremos hoy el capítulo 1 según la traducción hebrea y continuaremos la segunda parte del capítulo 1 la semana que viene cuando empecemos con el capítulo 2 en hebreo. Pero noten lo que dice, verso 13. Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo. Le respondió con palabras buenas, palabras consoladoras. La palabra para consoladoras tiene que ver con cosas que darán como resultado el reino. La voluntad de Dios, palabras buenas. La voluntad de Dios, palabras consoladoras. Cosas que establecerán el reino de Dios. Y esta palabra aquí para consuelo es una palabra estrechamente relacionada con el Mesías. Bueno, dirás, ¿cómo? Bien. Cuando el Mesías empezó su ministerio terrenal, y hablo del Mesías Yeshua o Jesús, Él dejó Nazaret y se fue a un lugar, Capernaum. Pero en hebreo se dice Cafar, villa, y Nahum, consuelo. Y esta es la misma palabra aquí. ¿Qué hace Él? Avanza por favor al verso 14. Aquí habla de Dios teniendo celo por Jerusalén y por Sion, con gran celo. Y dice, estuve enojado durante ese tiempo antes del exilio, aunque estuve enojado, ¿cómo? Ligeramente. Pero los enemigos, los enemigos de Israel, se aprovecharon de esto con el fin de hacer del castigo a Israel algo mucho peor. Y Dios aquí, según vemos a donde nos conduce, es hacia una restauración. ¿Por qué lo digo? Verso 16. Por tanto, así dice el Señor, regresaré a Jerusalén con misericordia. Y esto no habla solo sobre lo que ocurrió hace 2.500 años, sino que también habla de lo que ocurrirá en el futuro. Vemos aquí, que Él envió a uno para medir Jerusalén y Judea. Y vemos algo. Todos concuerdan con esto. Esta profecía, en el verso 16 y 17, no habla sobre los días de Zacarías, sino que habla del tiempo del fin. Cuando dice que Él saldrá para medir, miren lo que dice, verso 17. Continúa clamando y diciendo, así dice el Señor de los ejércitos. Yo continuaré, ¿qué? Literalmente dice, en las ciudades, en mis ciudades, extenderé mi bondad. ¿Y qué? Niham. ¿Qué significa Niham? Es la misma palabra que se refiere a consuelo. Lo cual está relacionado estrechamente con el Mesías. Dice aquí que las ciudades de Dios, es decir, las que están en Judea y Samaria, y las que están en Israel, crecerán, se extenderán, y eso será una señal de que el final está muy cerca. Eso es lo que nos está diciendo el profeta Zacarías aquí. Noten cómo en la Biblia hebrea, el capítulo 1 termina. Verso 17 dice, Y de nuevo escogeré a Jerusalén. Entonces, para aquellos que piensan que Dios ya terminó con Jerusalén, que no hay relevancia en ella, que no hay diferencia entre Jerusalén, o Londres, o París, o Nueva York, que es simplemente la capital de un país, Esta gente está tristemente equivocada. La Biblia expresamente señala que Dios escogerá de nuevo a Jerusalén, y que allí es donde el Mesías gobernará. ¿Cómo sucederá esto? Es lo que estudiaremos en las próximas semanas, en la medida que avancemos en la profecía de Zacarías. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy, y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal, y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarásaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch, en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.